Un bizcocho en 20 minutos lo vamos a hacer, vamos a realizar con estos ingredientes que tenemos aquí. Tenemos lo que es azúcar, huevos, harina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener el recipiente limpio y seco. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahorita? Vamos a agregar lo que son huevos, 500 gramos de huevo, azúcar 270. Y vamos a agregarle, y a mí me vamos a ponerle el aromatizante, ¿no? Y vamos a batir ahora sí. En velocidad, en un momento vamos a velocidad lenta y luego vamos a velocidad alta, para que esté rápido, en 8 minutos. Y aquí comenzamos a darle velocidad, y ahora sí, para que comience a multiplicarse, triplicar su volumen. Y ahorita lo que voy a agregarle es una pizca de sal para resaltar sus sabores y también tenga esa firmeza también. Adicional, le vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla al gusto, con la esencia que quiera. Entonces, para eso vamos a utilizar este recipiente como molde, y lo que vamos a hacer es engrasarlo muy bien para que no se pegue, ¿no? Ya para eso ya ha multiplicado su volumen, tenemos que esperar que suba por lo menos hasta aquí, ¿no? Para eso ya tenemos previamente también pesada lo que es la harina, que son... Para eso ya tenemos la harina pesada, que son 300 gramos de harina, 3 gramos de polvo para hornear, que ya está mezclado todo esto. Y por acá tenemos 50 de leche y 50 de aceite. Un delicioso bizcocho que vamos a realizar. Y ahora vamos a agregarle canela en polvo, solamente para darle un poquito más de sabor, aroma a este producto. Ya para eso ya está aquí, ha subido ya el bizcocho, mira cómo sube rápidamente. Ya una vez que ya ha subido el volumen, aquí clicado, ya casi cuatripicado el volumen, lo que vamos ahora a hacer es agregarle la harina. Lo podemos hacer en dos formas, envolvente o mezclarlo directo. Y para eso yo lo voy a hacer ya así, ¿no? Voy a agregarle poco a poco mi harina, lo puedes hacer acá, viendo como por acá. Ok, espero que te esté gustando este video, lo puedas tratar bien para más personas que lo puedan ver y aprender también, ¿no? Ok, creo que hice. Y vamos a agregar ahora el aceite, antes de ponerle la leche, vamos a agregarle el aceite. Se va a bajar un poco porque lo estoy haciendo con el globo. Igual quiero para esta cantidad. Ok, listo, ya tenemos aquí el delicioso bizcocho para tres leches, ¿no? Me va a quedar aquí y lo único que voy a agregarle es esa cantidad nomás. Y lo que me queda lo voy a hacer a otro molde, pero este es el indicado para el pedido. Rápido. Y ahora vamos a hornear a 170 grados por 20 minutos. Lo vamos a subir en la llave porque sí lo necesito pronto porque es antes para la huella. Y ahora vamos a ver cómo nos ha quedado el bizcocho y esa es la parte que nos está quedando en 10 minutos ya tiene. Tres. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es la salsa a base de una leche con espesa, esa es previamente caliente. La vamos a tamizar y para eso tenemos leche condensada y leche evaporada. Esto vamos a hacer una mezcla y hacemos una salsa para eso, ¿no? Listo. Tres. Bueno, ya tenemos nuestro bizcocho aquí, ya ha salido del horno hace un minuto y lo que vamos a ver ahorita es que está a 187 grados centígrados todavía porque está muy caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, ya me llamó! Tres. Bueno, como lo ornamos a temperatura muy alta porque necesitar el bizcocho pronto lo que vamos a hacer es retirarle esto, este exceso que está ya quemado. Creo que es normal a cualquiera que se nos pase cuando estamos de apuro de entregar un pedido cuando suele pasar esto, ¿no? Tres. Y a nosotros lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya le quité el hechizo de lo que más gustaba, lo que vamos a hacer es mojarlo en la parte de abajo, ¿no? Para agregarle este bizcocho aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es pulsarlo para agregarle la leche en la parte de arriba. Y así esté bien humedecido. Y para eso vamos a trabajar el día de hoy con merengue, un merengue suizo. Listo. Y ahora vamos a decorarlo con una boquilla redonda. Una vez que ya hemos puesto todo el merengue en la decoración, le vamos a agregar un poquito más de canela en polvo. Queda sabroso con estos ingredientes. Y ahora lo que vamos a agregarle son las deliciosas fresas que van a ir aquí. Gracias. Mira lo bonito que está quedando con estos detalles. ¿Cuánto más? Tres. Y bueno, amigos, y aquí tenemos ya este delicioso tresleches. Espero que te haya gustado el bizcocho. Espero que lo hayas aprendido, lo puedas compartir y aprenderlo también, practicándolo también. No te olvides de compartir, dejarte tu comentario. Si te gustó alguna pregunta, haznos aquí, ¿no? Bendiciones, chicos. Chao, chao.